Parece un escape de película, pero sucedió en la prisión del condado de Chester en el este de Pensilvania. Este peligroso asesino se encuentra como no ha habido y las autoridades han encendido las alertas para que si alguien lo reconoce o se lo llegara a cruzar en la calle, llame a la policía inmediatamente y evite acercarse, pues podría tener un fatal final. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Y es que en Estados Unidos buscan masiva y desesperadamente a un recluso que escapó de la cárcel apenas una semana después de ser sentenciado a cadena perpetua por asesinato. Se trata del ciudadano brasileño Danilo Cavalcante de 34 años, quien escapó de la prisión del condado de Chester en Westchester el 31 de agosto por la mañana. En este video difundido en redes sociales se observa al homicida caminar disimuladamente y al cerciorarse que no habían testigos, trepa las paredes para saltar un alambre de púas que los separaba del exterior de la prisión. Howard Holland, el director interino del penal, dijo que había un guardia en una torre de control que fue puesto en licencia administrativa. Es decir, no había ninguna autoridad que se encontrara resguardando la zona en aquel momento. Y es que de esa misma manera se escapó otro preso en el mes de mayo. Por ese motivo la prisión había agregado el alambre, aunque ni eso pudo evitar el escape del convicto. ¿Pero por qué Cavalcante es considerado uno de los criminales potencialmente más peligrosos de Estados Unidos? En abril del 2021, Cavalcante mató a su exnovia Débora Brandao, de 33 años, y lo hizo frente a sus dos hijos, que en ese momento tenían 4 y 7 años. El criminal fue arrestado horas después tras su ir a Virginia. En una publicación de Facebook, la oficina de la fiscal del distrito del condado de Chester dijo que la expareja del preso lo había amenazado con denunciarlo a la policía, luego de enterarse de que Cavalcante tenía una orden de arresto abierta por asesinato en Brasil. Esta amenaza habría enfurecido a Danelo, quien le arrebató la vida a la mujer de 38 puñaladas. Y es que según los medios locales, Débora le comentó a su hermana Sara que al inicio el hombre se mostraba como un gran apoyo para ella y sus hijos, pero poco a poco su actitud se fue tornando celosa y olenta, mucho más aún cuando bebía licor. Por esta razón las autoridades advierten que no se acerquen al criminal si lo ven, pues es una persona calculadora que puede mostrarse como alguien amable al inicio. En otro país, sin a mi hermana y con los dos hijos de ella, pero solo quiero estar con mi familia. Pero es eso, voy a intentar ser fuerte porque voy a cuidar muy bien como mi hermana cuidaba de sus hijos de ella. La fiscal Ryan declaró a los medios que se presume que Cavalcante fue un ex miembro de una banda delictiva en Brasil y es sospechoso de asesinar a un hombre que le debía dinero en dicho país en el año 2017. Este crimen habría obligado a Danelo a exiliarse de su país llegando hasta Puerto Rico y posteriormente entrando de manera ilegal a Estados Unidos. Gracias a estos videos de cámaras de seguridad, los encargados del operativo aseguran que Cavalcante se desplaza por la noche y se esconde durante el día. La zona también incluye numerosos posibles escondites como galpones que han complicado la búsqueda. La Universidad de Westchester, ubicada cerca de la prisión, anunció que suspendería temporalmente las clases por precaución. Las autoridades de Pensilvania también decidieron cerrar dos distritos escolares. Los funcionarios ofrecen una recompensa de 10 mil dólares por información que conduzca al arresto de Cavalcante. Están utilizando tecnología de imágenes térmicas. También se ha obtenido una orden de detención federal en caso de que intente huir a través de las fronteras estatales hacia Delaware o Maryland. Recientemente las autoridades empezaron a utilizar helicópteros y vehículos patrulla para difundir un mensaje de audio grabado por la madre del criminal en Brasil, en el que le pide su rendición pacífica y que se entregue a la policía. La Universidad de Estados Unidos es un mes, absolutamente más larga para difundir sus 아니os que ante elитан de la ciudad de Buenos Aires. Arroyo Newden de Jesús, fuimos el bastante под时间 de la habitación de apoyos y tuvimos el 8 pesos, un hombre contagioso y empá Grahalo. Gostría en el que, generando su territorio y 200 kilómetros, también apqué் wifeła este con representante murió. ¿Podrán las autoridades estadounidenses lograr capturar a este peligroso asesino? ¿Podrán las autoridades estadounidenses lograr capturar a este peligroso asesino?